Bueno, cuidado que no... ¡Ay Dios mío! ¡Madre! ¡Madre! Que va a salir, 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 va a salir... ¡Qué susto! ¿Pero qué era eso? Andrea... Quizá era el negro... No, no era el negro porque... No, es que hay uno que controla las puertas y todas las cosas esas... Oye... Oye... ¡Ah! ¡Ah! ¡Salió el negro! ¡Ah! ¡Salió el negro! ¡Ah! ¡Salió el negro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Salió el negro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo! ¡No! ¡Ahí esa es el... el clive! ¿Es negro? No, es... Se ha caído hasta la cámara ¡Ah! 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 ¡Ah